Claro que sí, compadre, vámonos con otra melodía Algo del recuerdo que nunca va a pasar de moda Y dice, compadre, suénale, compadre Juan Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho veces Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y mordiendo, venando Te quiero, te quiero Te adoro Los Robles ¡Ay, chiquitita! Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Lo hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y mordiendo, venando Todos juntos dicen Y dicen Te quiero Y ese hueso Ración más fuerte Juntos dicen Te adoro Y así Y así T Lol Y así Y así Ahorita Y así Y anunci